¡Hola, hola, espátanos! Bienvenidos a los fichajes de Inazuma Eleven Go, Crono Stone. Bueno, este es un fichaje tanto para Llamarada como para Trueno, y no es otro que Tezcat. Bueno, estamos en el tercer piso del Instituto Raimon. Tezcat está en el Club VIP. Ya sabéis que este lo descargáis por descarga semanal. Si no lo hicisteis al principio, lo hacéis ahora y lo encontraréis aquí. Bueno, ¿dónde está Tezcat? Aquí está. Bueno, vale 6.000 puntitos y ya veis, necesitamos paisaje prehistórico, gato negro llamativo, coleccionista de uniformes y después encontrar a Tezcat. Hay que decir que, obviamente, las fotos son muy fáciles de conseguir, no tiene ningún misterio, ahora las iremos a buscar, pero el logro coleccionista de uniformes es complicado, ¿vale? Es muy pesado de conseguir, hay que hacer muchísimas pachangas y, bueno, algunos partidos, pero bueno, al final se consigue con mucha paciencia. A mí me he tardado bastante. Yo tengo 5 cazatesoros, así que, bueno, yo creo que sí que me ha ayudado un poquito, aunque en algunas ocasiones he tenido que esperar bastante hasta conseguir el uniforme. Bueno, me voy a dejar de líos, vamos a buscar las fotitos, os voy a enseñar dónde están. Vamos a la prehistoria, ¿dónde estás? Al Cretácico. Y de Cretácico nos vamos a la Gran Llanura. A ver, tenemos que ir para arriba, vamos, go, 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 tenemos que ir a la Gran Llanura, ¿a esta? No, la sur, 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 sur. Estamos en Gran Llanura Norte, tenemos que ir hacia abajo, que ahora me estaba perdiendo. Vamos a ver, muy bien, por aquí sí, over, por aquí sí. Ya os digo, es pesado conseguir el de los uniformes, igual que puede ser pesado conseguir el de los... el de los escudos, pero bueno, son sencillos, simplemente que son pesados. Bueno, aquí es donde haréis la foto de la prehistoria, que es... Fichatron... Tezcat... Que es Paisaje Prehistórico. El gato negro llamativo, pues vamos a ir a buscarlo, a ver si no me equivoco, que siempre me equivoco de épocas. A ver... Creo que era Edo. Como hay dos que son de corte japonés, siempre me equivoco de una a la otra. Rivera o este, perfecto, no me he equivocado. Aquí vamos a buscar el gato negro, para eso entramos en las tiendas. Y esta es la foto del gato negro. Entonces, en el momento que ya tenemos todo esto, ya veis que luego las fotos son muy, muy fáciles de conseguir, pues lo único que tenemos que hacer es ir al santuario a buscar a Tezcat, que es uno de esos personajes que mola tener. Ir al santuario... Y de Isla Santuario nos vamos a... Claro, del guardián... Ti-ti-ti-ti-ti... Tezcat... ¡Hola, amigo! Sabía que vendrías, Arion. Te he estado observando todo este tiempo. Supongo que te preguntarás cómo es eso posible. Pues verás, yo soy la deidad guardiana del fútbol. No, es una broma. No quiero que la gente se crea cosas que no son. Bueno, tengo algunos asuntos que atender. Ya nos vemos. Disfruta de vuestra estancia en la isla. Sí, pero tú te vienes conmigo, chaval. Ahora entramos en el fichatron. ¿Dónde está el fichatron? Y del fichatron, pues ya, ahora sí, podemos fichar definitivamente a Tezcat. Que es una alegría. Es una alegría. ¡Tezcat! Vamos a ver qué tal está Tezcat. Tezcat es uno de los... Ya, que os digo que mola tener en el equipo. Vamos a ver su fichita. Oh, qué gustazo da, ¿eh? En serio. Después de lo que me ha costado. A ver. Uy, que me paso. Bueno, nivel uno, como siempre. Y aquí veis que tiene azote negro. Pero aquí es Tezcat. Las acciones, las típicas. ¡Yeah! Apariencia. Y bueno, como no tiene versión armadura, pues nos tenemos que aguantar con lo que hay. ¿Qué le vamos a hacer? Así que nada. Ahí tenéis un chico que vive en la isla de santuario, cuyo pasado es un misterio. Es una lástima que no tenga armadura, porque si no ya sería la leche. Pero bueno, será bastante útil para hacer al menos Miximax. Eso creo yo. Pues nada, espaltanos. Ya sabéis que nos vemos por las redes sociales. Nos vemos aquí en el canal de YouTube de Espaltimi. Como siempre, por los foros de espalt3ds.com. Bye bye.